Sonido en el escaño de la senadora Cuevas. Gracias. Si bien la exposición de la senadora Mariana Gómez del Campo es muy completa, quisiera hacer uso de la palabra un par de minutos sobre el mismo tema como coproponente de esta iniciativa. Tiene el uso de la palabra la senadora Cuevas. Compañeras y compañeros, de manera muy breve quisiera señalar la importancia de esta iniciativa. Al Distrito Federal se le ha tratado como un menor, como alguien que requiere de la autorización en varios temas por parte del gobierno federal o del Congreso de la Unión. Y hoy es tiempo de escribir una nueva historia y una nueva legislación para el Distrito Federal. Por eso los temas más importantes que tiene esta iniciativa son primero el fortalecimiento de las delegaciones. Convirtiéndolos en alcaldías, dándoles mayores facultades, mayor capacidad presupuestal y sin duda, muy importante, mayor transparencia y mayor representación a través de estos cuerpos colegiados de concejales. Sin duda suele muy importante este tema porque de otra forma la reforma política del Distrito Federal correrá el riesgo de convertirse en un federalismo hipócrita e esquizofrénico que nada más centralizara. Pero también se vuelve una oportunidad muy importante este tema por tener la posibilidad de hacer una verdadera reforma política y ciudadana. incorporar temas como las consultas, como el referéndum, como un fortalecimiento en materia de derechos humanos, ciudadanizar las decisiones, las candidaturas, tener cuerpos colegiados en estas alcaldías. Esperemos que a través de esta reforma, nuestra ciudad pueda tener sus propias decisiones. Que pueda decidir sobre su deuda, sobre la seguridad pública, sobre la justicia. Que pueda decidir también en materias presupuestales y sin duda, sobre su propia constitución. Es cuanto. Muchas gracias, Presidenta. Gracias, Senadora. Turnes a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales del Distrito Federal y de Estudios Legislativos Primera.